Rodríguez, vamos a ver el zurdazo de Banjioni, golazo, golazo, golazo Banjioni, golazo de Rallados, golazo del Monterrey, que lo gana 1-0. Bernardo, se viene otra vez Denis, Bogotien que nos llega el pato Bondancieri, sí, sí, lo tira Banjioni, 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 golazo, 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 golazo de New West. A los 20 minutos, sí, a los 20 minutos, empata Banjioni, boca a 1, New West 1, ¿qué hiciste, Pato? El despeje para que la siga teniendo en este momento River, por allí aparece Banjioni, Banjioni, golazo, 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 golazo. De River, centro al área, no llega Schiavi, este es Borguelo, Banjioni, golazo, 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 golazo. Se viene el Chino, se viene River, se viene Luna, coloca al centro Luna, buscaba Libre, solo instinto, solo Banjioni, remata de zurda, Banjioni, golazo, golazo. Gool. Se va a animar, Banjioni que remata, golazo, golazo, golazo. 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 Golazo.